¿Alguna vez te aferraste tanto a un deseo? Peleaste por él, diste todo lo posible. Haciendo cosas con un fin. Por algo que cuando lo tuvieras en tus manos, nunca lo soltarías. Tu única razón para vivir en un mundo tan consumido por los pecados de sus habitantes. Con tan solo pensar en ello, tu corazón se aceleraba y tus pupilas se dilataban. Lo más preciado que podría entregarte el universo. Este es el teatro. No, 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 no. No, 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 no. Lo más preciado de mi. Que te mantiene alerta. Que te mantiene vivo. Hasta que lo pierdes. Que te mantiene. Te mantiene. Tiene mucho tiempo. Nelida. Si no, me dice. Que te mantiene. No es un color de Tienes que llenar la vida.